... Saludos, buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa con un tinte puramente nadivideño, también de consumo. En estos días el consumo, bueno, dependientemente de la crisis y de la situación económica, pero sí es verdad que el consumo se agudiza más, con especial incidencia quizás en los productos de alimentación. Y eso es lo que nos trae esta noche AECOS. Queremos saber si sabemos vendernos, en el mejor sentido de la palabra, de nuestros productos extremeños, tanto dentro de Extremadura como fuera de Extremadura. Las primeras reflexiones a las que vamos a apuntar tienen una doble vía. Yo creo que si prestamos un poco de atención a la profesional que viene a continuación, entenderemos aquello que sabemos hacer y aquello que a lo mejor no hacemos bien todavía. En Extremadura tenemos muy buenos productos, tenemos muy buena materia prima, pero a menudo lo que no tenemos es tan clara esa capacidad de cómo ofrecerlos más allá de nuestra frontera. Yo creo que las empresas extremeñas, cuando se deciden a salir fuera de la región, deben tener en cuenta algunos puntos, como son el primero, que diría es que eso debe ser una estrategia empresarial clara. Toda la empresa tiene que tener claro que eso es un activo en el que vamos a trabajar y volcar nuestros esfuerzos en ello. El segundo punto sería que no todas las empresas podemos salir al exterior. Para que una empresa salga al exterior tiene que tener cierta dimensión. Recuerdo un caso de una bodega de aquí extremeña con un producto, la verdad, muy rico, pero que nos contaba cómo había empezado por el mercado de Estados Unidos y que en el segundo mes, ya después de todo el tiempo que lleva a adentrarse en un nuevo mercado, le habían hecho una petición de una producción que es que no podía abastecer. Con lo cual tenemos que tener una dimensión suficiente para poder abastecer mercados. Es algo que tenemos que controlar antes de salir. En tercer lugar, tenemos que pensar que introducir productos desconocidos en nuevos mercados requiere tiempo. Y pongo otro ejemplo de una empresa que nos comentaba que quería llegar a mercados de países del este y habían iniciado estrategia clara, dimensión buena, pero tardaron exactamente cuatro años en poder llevarla a cabo. No es algo que se improvise, no es algo que se haga de hoy a mañana. Tenemos que pensar que si vamos a llevar a cabo esta tarea, necesitamos dedicarle el tiempo suficiente para conocer esos nuevos mercados. Y finalmente, creo que es fundamental rodearse de un buen equipo, de buenos profesionales de marketing que sepan hacer llegar nuestros productos fuera y sobre todo si vamos a ir más allá de nuestras fronteras, deben conocer muy bien el país al que nos dirigimos y por supuesto el idioma. Por eso me refería antes de la introducción de Nine Calle con una especie de autocrítica, porque lo que expone la profesional es aquello que habría que hacer, pero también nos da que pensar si sabemos o no sabemos hacerlo. Rafael García Plata es publicitario, dirige su propia agencia. Buenas noches, Rafael. Sabemos vendernos, porque además es veterano en la estancia fuera de Extremadura con la venta de productos estremeños. Y déjame contestártelo después de felicitar las Pascuas a la audiencia, después de darte las gracias, porque tienes un programa de un prestigio importante. El que me hayas invitado, obviamente, es para agradecértelo. E independientemente, Nieves, el hecho de que estemos aquí sobre un tema que nos apasiona, pues es importante. Es la materia, y materia suya, además. En cuanto a si sabemos vendernos o no, es quizás una pregunta por elevación. Te puedo decir que, vamos, tú sabes que vivir, vivir. Yo vivo, cuando vengo a Extremadura, ya estoy en Cañaveral. Trabajo en Madrid desde el año 64, 65, y este tipo de preguntas en otro tipo de comunidad es que ni existe. Yo no quiero pensar a un madrileño, preguntarle, oye, ¿los de Madrid sabemos vendernos? Y no, luego entraremos en algún tipo de referencia. Quizás la situación en la que me pondría es, ¿qué tenemos para vender? Y luego, también, algo que es tremendamente importante, entiendo, que es, dentro de Extremadura, situar a Extremadura como producto, que es un tema. Y, por otro lado, los productos extremeños. Algo le tuvo que atraer a Doménico de Usanio, como empresario de hostelería, que es a Extremadura, después de estar en otros puntos de España, pero de establecerse, no digo provisionalmente, porque ya se ha establecido, pero algo le tuvo que atraer. ¿Se supo vender el producto de Extremadura para que usted viniera aquí? Hombre, en mi caso específico no se vendió Extremadura, se vendió esa casa específica de la que me enamoré, y la vi por internet, y entonces vine a ver físicamente la casa, y cuando también vi la casa, también me di cuenta que Extremadura tenía mucho más que vender y decir de sí, y que yo mismo no conocía, realmente es cierto, no conocía esta región, yo tenía una idea completamente equivocada, como la mayoría de los seres humanos españoles, especialmente, que conozco, y que no conocen y no conocían Extremadura, porque todo el mundo, al fin y al cabo, tengo una imagen muy equivocada de Extremadura, empezando que es una región muy árida, y que no tiene nada que ofrecer, y que, pues luego, cuando vienen, cuando la descubren, es realmente eso, un descubrimiento, y así que realmente, pues al final me enamoré de esta tierra, y no solo ya de la casa, pero ahí empecé ya a darme cuenta que esta tierra aún necesita fuerzas, catalizadores, darse a conocer para poderse vender, y no solo como productos, también como misma tierra, como belleza, como turismo, como tener un gran potencial. Hay algo que le falta, con lo cual tenemos clara la posición de Doménico. Cristóbal Álvarez es director comerciar de la Asociación de Cooperativas Extremeñas, ACORES, que engloba más de 40 cooperativas extremeñas, que además cubren todos los procesos, desde la producción, transformación y comercialización, desde su profesionalidad, nunca mejor dicho. Señor Álvarez, ¿sabemos vendernos? Buenas noches, yo creo que sí, es decir, entiendo que tenemos que huir los extremeños de ese afán en poner el acento siempre en las cuestiones negativas, tal vez, Doménico, ese sea el primer punto para intentar vendernos mejor, partir de una posición más positiva. Evidentemente, que hay mucho por hacer, que tenemos mucho camino por delante, pero si tenemos en cuenta la evolución, yo hablo fundamentalmente de los productos alimentarios, que hemos tenido en los últimos 25 o 30 años, yo creo, sinceramente, que el progreso, desde el punto de vista comercial que ha habido en Extremadura, es impresionante. Y entonces, ¿por qué no ponemos el ímpetu, el acento en esas cuestiones que nos animan, que nos impulsan, que nos ayudan, en lugar de hacerlo siempre en aquello que nos desanima y nos hace vernos como personas que siempre tienen algo pendiente? De cara al público, siempre es un riesgo establecerse o simplemente es tener una tienda de productos extremeños y de artesanía, en este caso la tienen que hacer, es como podría tenerla en cualquier otro lugar, porque es una mujer emprendedora. Es María Antonia Trejo. Independientemente de ese riesgo, ¿sabemos vendernos, María Antonia? Buenas noches. Pues yo como profesional intento vender los productos lo mejor posible y es mi labor. Además, debo asesorar al cliente, porque muchas veces desconoce lo que tenemos y lo que existe en nuestra tierra y además que sale gratamente convencido de que tenemos buenas cosas y buenos productos. Pero creo que, en general, los fabricantes, en ciertos puntos, pues no saben venderlo. O sea, haría falta marketing de cara al exterior, el extranjero y que se hable de nosotros, y tanto como tierra, que es muy buena, como con los productos. Y no, a veces lo que creo es que nosotros no nos creemos lo que tenemos. Curioso. Rafael, acaba de mencionar algo, porque sí, me gustaría volver a... Entrar en algún tema de lo que tú has hablado, efectivamente, Extremadura no solamente es alimentación. Hoy día, por Serrano, que se ha inaugurado, pisamos granitos de Quintana. Hay algo que habías mencionado, en mi caso, hay un par de campañas, porque siempre el dar algún ejemplo nos sitúa y cuál es mi base o mi sentido. El criterio que existe sobre inversión publicitaria es escaso en nuestra tierra. Por ir por parte, allá por el año 86-87, de cara a la enclave 92, es la primera publicidad que me tocó el honor de hacer, que ante el quinto centenario, Extremadura se descubría, en algo que pongo la primera piedra, en el sentido de que se hace poca investigación, y como antes, si has mencionado, en el mundo del marketing, yo hablo en publicitario, no puedo hablar en otra cosa. La publicidad es una herramienta del marketing. Y lo primero que se hizo entonces, fue hacer un gran estudio de mercado para saber qué imagen tenía Extremadura en el año 87. Por dar un par de menciones, pues se descubría que la sur desmanchaba de pobreza Extremadura y ante el desconocimiento de Extremadura existía algo tan simple como pensarlo en desértico, etc. Por eso aquel expo se abría, ante el quinto centenario, y a Extremadura se descubre nada menos que sobre el gran pantano de Alcántara. Y luego se desarrolla hacia el enclave 92, que fue la Feria de Zafra, y ahí viene una primera demostración de un hecho que se da. Para la Feria de Zafra nosotros creamos aquel eslogan de venga Zafra y tendrás mucho ganado, en el 92. Todavía se sigue usando, indebidamente, porque aquel eslogan fue vendido a la FIG, un consórcio. Lo sigue utilizando el Ayuntamiento de Zafra, pero bueno, todo vaya para bien. Pero ahí está una investigación que se hizo en principio. La investigación no da la publicidad, si te da por dónde te guía y evitar errores, lo que era una Feria de Zafra en el año 92, una continuación de un eslogan que se sigue manteniendo casi 20 años después, y luego el aprovechamiento de los trabajos dentro de las entidades públicas por las entidades privadas. No lo saben aprovechar. ¿Y por qué no lo saben aprovechar? Que es mi tesis principal. El extremeño corre todos los riesgos de fabricación, de producción, de cómo va el tiempo, cómo se manufactura, qué gente hay que emplear, pero hay un riesgo que el extremeño no tiene trayectoria ni cultura de hacer, que es el riesgo de la inversión comercial. Por dar un dato, simplemente traje unos números, que el del 2007, que fue una charla, Extremadura invertía 7 millones de euros, frente al, antes estaba La Rioja con el doble, y no te digo 1.300, 3.000 que utiliza Cataluña. A ver si es así como ocurre. No, lo que quiero, mi opinión es que, por lo que llevo más o menos tres años y medio, no llegaré ni a cuatro que estoy viviendo, menos de tres años y medio aquí en Extremadura, no veo que haya, aparte de las instituciones, digamos, pero el empresario o el ciudadano estándar medio, digamos, de Extremadura, no tiene un carácter, abiertamente, no sé, intraprendente, como he podido conocer en otra realidad de España misma, yo he vivido 20 años en Cataluña también, y bueno, soy italiano, pero he vivido 20 años en Cataluña, y yo, por los primeros 18 años viviendo en Cataluña, yo ni he oído nombrar nunca Extremadura, ni por gente que decía, no sé, me voy de vacaciones, como te dicen a Baleares, o al País Vasco, o a Asturias, no, no lo he oído, ni he oído, cuando iba a comprar la tienda de gourmetos, donde compraba siempre, había productos de todas las regiones de España, desde Canarias a Murcia, yo no veía productos extremeños, entonces, sí, claro, yo ya sabía que existía una región que se llamaba Extremadura, pero no existía en el mercado, y digo, Barcelona, porque es donde vivía, me imagino que pasaba con el resto de España lo mismo, el primer producto que vi de Extremadura fue hace dos años antes de venirme a vivir aquí, en la charcutería de siempre, en una tienda de cosas selectas, pues la torta del casar, digo, ay, existe algo de Extremadura. Doménico, perdón, ¿a qué cree que se puede deber? Porque tengo aquí dos turnos de parada, ¿a qué se puede deber? Y me echo la vista atrás con Inés, la profesional que intervenía, hablando de profesionalización, y de conceptos que a lo mejor, pues, que se tardaron cuatro años en llegar al mercado, que llegó a un mercado y no tenía producción, creo que no basta, en el fondo, primero, no basta con saber y ser consciente de qué productos tenemos y cuánto valen, no basta con eso. Hay que, justamente como decía también ella, conocer el mercado y conocer, además, la competencia. Cristóbal. Vamos a ver, yo creo que no conviene confundir los conceptos. Una cuestión es la comercialización de los productos de Extremadura y otra cuestión es la inversión publicitaria de los productos extremeños. Y no son sinónimos. Evidentemente existe una relación entre ambas conceptos, pero no es lo mismo. No podemos negar la realidad empresarial de Extremadura. Es decir, hay cuestiones que responden a nuestra realidad demográfica y nuestra realidad social. Tenemos una estructura empresarial pequeñita, tenemos una estructura empresarial con una dimensión que seguramente no es la más adecuada, tenemos pocas empresas, y eso es una realidad que está ahí. Pero, en función de nuestra realidad, tenemos que secar las conclusiones. Y yo la hipótesis que mantengo es que, teniendo en cuenta cuál es nuestra realidad empresarial, el esfuerzo comercializador que se está haciendo en Extremadura es impresionante. Y yo, evidentemente, no sé si en una charcutería de un barrio de Barcelona no había productos extremeños. Pero, hombre, no creo que podamos elevar a acontecimiento una anécdota en particular. A lo mejor tampoco había productos de Canarias. Sí, sí, lo había. Lo he citado de Aposta, de Murcia y de Cantabria, autonomías más pequeñas y con menos habitantes, y no tampoco tan ricas de empresas. Quiero decir, había. He hecho exactamente un ejemplo muy específico para... De todos modos, Cristóbal, el hecho de fijar la capacidad de riesgo en la inversión, yo estoy de acuerdo contigo, que comercialización no solamente es hacer publicidad. Es decir, comercialización parte hasta de la base de tener una fuerza de venta. Por ejemplo, aquí tú tienes los laboratorios farmacéuticos, un montón de visitadores médicos, que están todos los días en el mercado. Es decir, hay muchas formas de comercialización. Pero el tema de todo tiene su gasto. Y está el gasto de corto y el gasto de largo. Pero, en este caso, sí te digo algo que para mí también me lleva mucho. Es decir, igual que cuando el alimento de Extremadura se partía desde las denominaciones de origen, cuando hemos hecho al alimento de Madrid, se habla del sabor capital. Es decir, no se anda en otro paso. Lo que te quiero decir es que para mí hay una forma de dimensión del producto a los mercados accesibles. Pero es que resulta que gran parte de nuestras producciones van a las marcas. Nosotros realmente somos unos esclavos de marcas. Se llamen espárragos, se llamen tomates, se llamen liofilizados, etc. Yo recuerdo haber trabajado con la Orotesa y haber sacado la barca vejena con el fin de entrar en un campo de nutrición. Podría ser un inciso. Sí, 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 Doménico y María Antonio, que quiero. Es como síntoma. Rafael. Ya la comercialización. Perdón. Hablando de expansión de mercado y demás, en España tenemos tres denominaciones de pata negra, de jamón de bellota, digamos. Cuatro. Pues yo creo que no sea tres. Pero él. No es pata negra. Ah, bueno. Y entre otras cosas ya tendríamos los extremenos que acostumbrarnos a no utilizar la terminología de pata negra. Y jabugo. ¿Y cuál es la cuarta? Pedroches. Valle de los pedroches. Pues no la sabía. Pues se la comercializa también mal, hombre. Cada uno tenemos nuestra limitación. Gracias por informarme. De acuerdo. Tendré presente la próxima vez. Bueno, pues entonces, en los 23 años ya que vivo en España, en total, siempre que iba a Italia, a veces yo traía de regalo un jamón de jabugo. Mi pareja devuelva, pues lo típico, traerlo de jabugo. Y bueno, pues, y la gente dice, qué bueno que está riquísimo. Bueno, cuando ya pasó toda la previsión, además de la exportación y todo eso. Y la gente claramente decía, oye, ¿este cuánto vale? Digo, tanto al kilo. Pues, madre mía, que riquísimo. Digo, pero la verdad que los vale. Pero no había mercado en Italia. Nadie lo conocía. Ahora, ahora, tú vas a, en la mayoría de los restaurantes de nivel medio y alto, siempre tienen, jamón de jabugo. Siempre. Más malo, más bueno, de acuerdo. Y no veo nunca de esa destramadura. ¿Y qué pasó? Me he informado que lo de jabugo, cuando terminó la prohibición de exportación por lo de la persia porcina, que a finales de los 90, no me acuerdo qué año era, ahora, decían, nosotros tenemos un montón de jamón aquí estancado, tenemos que venderlo. ¿Cómo se hace vender un producto tan bueno, tan caro, tan difícil, en un mercado extranjero que no nos conoce, no puede valorar este producto y pagarlo tanto? Pues, eso repito, es información que me han llegado, yo no me he ido a documentar. Ellos fueron, han pensado, a ver quién nos puede enseñar a vender nuestro producto. Y si fueron al consorcio de Parma, del jamón de Parma, del proyecto de Parma, no se hace comparaciones, pero el hecho que han ido allá, ellos, los del jabugo, se han hecho formar para crear un marketing, una marca, y enseñar al mundo qué era este producto. Y a partir de ahí se han abierto las puertas. La de esa Extremadura, ¿qué está haciendo? ¿Cuántos productores ya han conocido y me dicen, es que nosotros nadie no lo compra siempre con jabugo? Y digo, bueno, pues tendré que hacer vosotros. ¿Señor Alba, si se ha hecho algo? Claro, es que yo... Y María Antonia, quiero saber si es caro, si los productos son caros. No, vamos a ver, la denominación de origen de esa de Extremadura, en Bellota, marca una cantidad muy similar, incluso ligeramente superior, en un año normal, a la denominación de origen de Huelva. Esos son datos objetivos. Claro, si debatimos acerca, si en los restaurantes de Italia, bueno, pues no llegaremos a ninguna conclusión. Yo digo que la denominación de origen de esa de Extremadura, en un año normal, marca aproximadamente 70 o 80 mil jamones. Y la denominación de origen de Huelva, una cantidad similar. Es decir, yo veo el folleto que tiene Hipercor ahora mismo, de cara a la Navidad, en España, y si cogemos la hoja de productos ibéricos, hay 16 fotografías de productos ibéricos de toda España, de las cuales 7 fotografías son de productos ibéricos de Extremadura. María Antonia, ¿qué piensa el cliente? ¿Cómo lo valora? ¿Cree que es caro el producto? No digo el que usted venda, porque lógicamente tendrá que vender de acuerdo con las leyes del mercado, pero con la exposición que se ha hecho. ¿El cliente cuál es la impresión que tiene? A ver, en mi opinión, yo creo que el producto nuestro no es caro, lo que pasa es que no se conoce. Pienso como Domenico, que la gente viene con jabugo o guijuelo antes que nosotros. Y yo es que me explico por qué nosotros no somos incluso los primeros, porque tenemos una denominación de origen de las más exigentes que hay de todas. La más. La más exigente quizá. En la exigencia de calidad. O sea, que yo considero que es el mejor. Entonces, ¿qué falla? Falla la publicidad. Es que yo lo entiendo así, porque si no, a mí, ¿por qué me viene el cliente pidiendo a mi tienda que es de productos extremeños un jamón de jabugo? Porque ellos ya tienen la publicidad y ya tienen el jamón. Igual no saben ni dónde está jabugo. Y pese a que estén en Cáceres se lo piden. Se tiene, no le voy a decir, pero tiene un lugar muy céntrico en Cáceres y se lo piden. Pero yo no creo que falle ahí la publicidad. Es decir, si un señor va a Cáceres a una tienda de productos extremeños y pide un jamón de jabugo, ahí no falla la publicidad. Sí, sí, ¿por qué no dicen un jamón extremeño de O? Pues porque debe ser muy torpe el que entre en una tienda de productos extremeños en Cáceres. Yo no considero a los clientes torpes. No nos conocen Extremadura. No nos conocen. No nos conocen, no como productos. Hombre, hay un elemento que es importante. Es decir, y en la introducción que pusisteis al principio del programa, se dice el tiempo. Es decir, volvamos a nuestra realidad. Sí es cierto, nuestra realidad empresarial es la que hay. Nuestras empresas, la dimensión de nuestras empresas es deficiente y tenemos que ir creciendo en ese sentido. La inversión publicitaria que hacemos evidentemente no es suficiente, claro que sí. Y lo que está comentando Toñi es cierto. El tiempo es un factor importante, pero también tenemos que tener en cuenta de qué situación partíamos hace 30 años. Yo recuerdo que hace 30 años trabajaba en una empresa de distribución en Extremadura y dice Espari. Entonces, la dirección decidió hacer, estoy hablando del año 88, 89, una campaña de productos extremeños para rellenar un folleto de dos hojitas costó trabajo porque no había no había empresas suficientes. Hoy en día todos vemos con total normalidad folletos de categoría que nos llegan de productos extremeños y con un avance impresionante. ¿Yo qué hago? Pongo el acento en lo que hemos conseguido, no nos recreemos y en nuestras deficiencias. No se trata de ser negativos ni disfantistas, se trata de ser realistas. A ver, si a nosotros nos interesa como extremeño, perdonadme, si me permitís, me meto dentro como si fuera un extremeño más. Te proyectamos porque los italianos estaban antes que los extremeños. Pero quiero decir, si con eso nos queremos conformar y pensar, como alguno el otro día y yo hice una pequeña encuesta con tu permiso en mi mismo restaurante, aprovechando que sabía que iba a venir aquí, iba haciendo esta pregunta de sabemos vendernos a todos los comensales a lo largo de tres días que han pasado por el ministrante, no sé cuánto, pero más de 100 personas. El 99% ha dicho no y uno solo ha dicho sí. Entonces, si el 99% de 100 extremeños, aunque sean solo 100, ha pensado que no, algo está fallando. Es decir, no se trata de que todo lo bueno que hacemos, que es mucho, no lo comamos nosotros. Entonces, ¿para qué estamos aquí hablando? Domérico, perdón, usted sí está de acuerdo en las inversiones publicitarias y en la proyección que se está haciendo de Extremadura e incluso usted apuesta por a que se invierta más, por ejemplo, como marca Extremadura. De más, estando aún viviendo en Barcelona, ya estaba yo metiendo pie aquí, cuando comentaba, amigas, amigos, toda la gente que conozco en Cataluña, decía, me estoy yendo para Extremadura, he comprado una casa, decía, ah, Extremadura, pero aquello es área. Luego justo coincidió que empezaba la campaña de la publicidad televisiva a nivel nacional, que fue muy interesante, muy válida, muy bonita, de marca Extremadura. Marca Extremadura, para conocerse. los tiempos para vivir, bueno, la gente de repente me empieza a decir, coi, tío, con esta publicidad he cambiado ya la opinión. Y eso requiere tiempo, que era lo que decía. Pero es que eso ha que dar más caña, quiero decir, inútil que hacemos publicidad y ferias para nosotros dentro de Extremadura. Pues rebátame. Ya lo conocemos, dámonos a conocer fuera, en España y en Europa. Rebátame, por favor, la opinión que tiene, como decía Doménico, en la encuesta, nosotros también, como siempre, nos vamos para la calle, y recogemos esta sensación, que de verdad que no es ningún espíritu negativo. Yo creo que es una autocrítica, lo veo así, que debemos hacernos incluso en este plato, por ejemplo. Yo creo que todavía nos queda un poquito de camino. Tenemos que, yo creo que, sobre todo, creérnoslo. Tenemos los mejores productos, pero no sabemos venderlos. Pueden ser muy competitivos por la calidad que tienen, lo que pasa es que son unos grandes desconocidos. Hay otras provincias que tienen un orgullo y que nosotros debemos sacarlos a reducir con nuestros productos. Lo que pasa es que nosotros no nos valoramos como se valoran otras comunidades en el resto de España. Incluso, pienso que muchos productos de aquí de Extremadura salen a otras comunidades y le ponen la etiqueta a esa comunidad. Yo creo que no son competitivos. No, porque está entrando mucho de fuera, la mano de obra es barata y eso influye mucho. Aquí tenemos todo más caro y es muy difícil competir. Se está industrializando más, el producto sale más barato, los medios técnicos están evolucionando bastante y entonces sí, en principio no lo eran, pero creo que cada día se ven en más sitios. Lo único que debería estar más reconocido, que lo único que se escucha es el jamón de jabugo o los embutidos de Salamanca, de Guijuelo y Extremadura apenas suenan y para eso, cuando tenemos la mejor chacina. La publicidad creo que no es suficiente para la calidad que tenemos aquí en nuestra tierra. En especial, sobre todo el embutido, porque, por ejemplo, yo soy de Murcia y ya lleva tanto sonado, al igual que el pimentón de Jari de la Vera y algunos productos en general igual que sí. No sabemos venderlo. Los extremeños creo que siempre hemos tenido ese problema. Independientemente del producto en cuestión, que ya ha salido el de jabugo, el jamón, por supuesto, torta del casar siempre estará presente y como estará en esa segunda parte del programa que haremos una pausa inmediatamente pero va a durar muy poquito. Pero sí le quería yo apuntar directamente a Toni, a María Antonia, que es para hacerse competitivo. Usted tiene ejemplos, ha recorrido Extremadura, la conoce perfectamente. ¿Cómo se hace competitivo un producto? Depende también, Doménico apuntaba a una buena campaña como es marca Extremadura, la proyección que ha tenido fuera de Extremadura. Hombre, yo creo que para ser... O personajes que están aquí también en Extremadura haciendo productos. Para ser competitivos en el exterior ya tenemos la base fundamental que son los productos. Entonces yo creo que sería necesario también enfocarlo con una buena publicidad, un buen marketing, también el boca a boca hace mucho y básicamente eso porque es que la calidad es extraordinaria. Yo creo que tenemos lo mejor, lo mejor que hay. Entonces basta con creerlo nosotros para que el público también, el que no nos conoce, lo sepa también. señores, calidad, cooperativismo también, que para eso está un representante de Acores, ¿cómo lo enfocamos? Dimensión de mercado. Dimensión de mercado. Hay un hecho que se está dando. Podemos ir a Estados Unidos. Te puedo decir que ocurre el caso de que no conocer que en el pueblo al lado qué productos están haciendo. El mismo mercado interno extremeño no tiene el conocimiento y el uso de los propios productos. Y hay una evidencia porque efectivamente las marcas, el tiempo y la inversión marcan. Es decir, a Jabugo y a Guijuelo, como bien sabes, y para Colmo Guijuelo nos compra más fresas y Ruiz Mateo nos compra Api, pero vamos, el tiempo y las inversiones marcan. Está claro que ahora mismo cuando hablas productos extremeños se te va la alimentación. ¿Por qué? Porque se ha cargado mucho, se han hecho las denominaciones de origen, yo intervino en el DDI, pero claro, hay una cosa que se llama Extremadura como producto. A mí, mi concepto de Extremadura tiene tres valores. Desde mi concepto que es naturaleza, que es historia y que es gente. Eso puede ser paraguas para la otra parte, para los otros productos. Puedes hablar de turismo, cómo no, pero a nosotros nos ha encantado la noticia de que se crea la escuela de hostelería. Es que los profesionales de hostelería eran importantísimos. Es que Cáceres a las tres de la tarde se ha cerrado. Que es que el carácter de nuestro paisano a la hora de restauración, el servir lo toman como servilismo y en algún momento determinado existe una falta cultural de servicio hacia el que viene. Hay una cultura que hay que desarrollar. Para mí, en mi caso, yo sobre Extremadura soy tremendamente optimista. Lo único que ocurre es que en Extremadura lo que nos tiene que hacer son modelos y si no sabemos venderlo, pues como antes decía, se contrata. Pero lo que hay que tener es voluntad y cultura. A mí ahora mismo es la cultura extremeña, que es un valor inexplotado, absolutamente inexplotado. Yo cuando vengo con mis clientes de laboratorio y los traigo al Teatro Clásico de Mérida, no es que vengan y yo haga relaciones públicas, es que desde hace 10 años cuando llega la temporada vienen y se traen a otros italianos. Es decir, esa cultura de la restauración pública, del servicio, de la cultura del lanzamiento, todo eso es imprescindible. Por cierto, ahora que hablas de italiano, bueno, evidentemente aquí estamos hablando de italiano, más que nada porque yo vengo de ahí, no porque Italia ni más ni menos España o Inglaterra o Alemania, por supuesto. Pero me pasó una cosa anecdótica el año pasado, me pensé que fue. Bueno, yo soy miembro de Slow Food desde hace ya tiempo, antes en Cataluña, luego aquí en Extremadura pero bueno, lo conozco desde hace muchos años, no sé si conocéis lo que es Slow Food. Le iba a indicar que es un movimiento de una vida más, bueno, sosegada, sosegada, no lenta, pero sí sosegada, disfrutando más de todo. De todo y especialmente en la alimentación una comida mejor, más equilibrada, más sana, dando siempre preferencia a lo local, a los productos locales, a la tradición y todo eso, huyendo evidentemente de transgénico y todo eso. Bueno, pues el año pasado me pensé un año y medio, yo era, en ese momento acabamos de fundar el Convivium primero aquí en Extremadura, Convivium Slow Food de Extremadura y era presidente en ese momento y me mandaron un email del sur de Italia, de la provincia de Bari, que querían venir a visitar, a hacer una excursión para conocer de cerca los jamones de pata negra aquí de bellota de la dehesa, de Extremadura porque habían estado en una feria en el norte de Italia y había ido a un productor local y que la había introducido, digamos, y claro, todas esas personas que estamos dentro de este discurso de Slow Food también tenemos muchas inquietudes y a veces hacemos locura de hacer mil kilómetros y no sé cuánto de gasto solo para ir a ver cómo se hace tal cosa, aunque sea jamón o lo que sea, ¿no? Pues esos señores eran 40 personas y dice, ¿podrías por favor organizarnos todo? Hotel, restaurante y visita algunas secaderos, productores, de esas y eso. Yo, claro, hace un año y medio, si será, más o menos, ya conocía algún producto y eso llamé. Oye, que se podría hacer esto, la visita, no sé qué. Ah, no, 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 que yo no tengo tiempo. Bueno, bueno, pues nada. Oye, se podría hacer, no, que yo no tengo infraestructura para recibir esa gente, no estoy preparado, que no sé qué, no sé cuánto, y luego la traducción, me digo, la traducción, ya la hago yo, no te preocupes, pero tú, abrenos las puertas, no sé qué. No, 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 no. Llamé a un tercero y este hombre me contestó, no, jamás volveré a abrir las puertas en ningún tipo de visita porque cada vez que han venido grupos a visitarnos, por la noche nos han venido a robar. Ahí, por eso quiero decir, esto no es nada y es mucho, quiero decir, es una pequeña idea de a veces cómo no podemos progresar ni siquiera en estos actos nos damos un poco, quiero decir, esta gente que... Te voy a decirte algo de italiano. Normalmente yo tengo el truco en Cáceres de llevarlos al Boster, para luego meterlos al Museo Boster, para luego pasarlos a las ciudades antiguas, que es un contraste importante. Pues un italiano que venía del MoMA y dice Movimiento Fluso y entra en el Boster y se encuentra al Di Maio. Bueno, a partir de ese momento... ¿Cierto? 25 años que el Museo Boster está, a lo mejor en la falta de... Por dar un referente. Señor Álvarez, no le veo muy de acuerdo pero además es porque será otra manera. ¿Qué nos están diciendo? No voy a dudar de la anécdota que cuenta ahora Doménico, pero... ¿Le extraña? ¿Le sorprende? Hay falta... Nosotros tenemos dentro del mundo del Ibérico pues una inversión fuerte, tenemos mucha relación con todo el sector y es un sector que ha hecho un esfuerzo impresionante. Pero disculpe, señor Álvarez, yo creo que se refiere más a la estructura de organizar paquetes enteros de visita, de turismo, de gastronomía, o sea, algo que se tenga todo junto. De recursos. Hay una cuestión que yo creo que hay que reconocerla y es la falta de una vocación comercial tradicional. Es decir, los italianos y estamos hablando tal vez de tópicos, los extremeños, los italianos, pues habrá italianos de 20.000 maneras y habrá extremeños también, pero es cierto que puede existir una falta de esa vocación comercial. Yo recuerdo que en la Facultad de Ciencias Empresariales, estando en cuarto, sería, ya ha pasado tiempo, el año 84-85, que entonces no había ni tan siquiera una asignatura de marketing, vinieron de la Facultad de Ciencias Empresariales de Sevilla a darnos un seminario de marketing y uno de los profesores, estaríamos allí, los alumnos de cuarto y quinto, 150 alumnos en aquellos tiempos, hoy seguro que hay muchos más, y empezó diciendo, venga, a ver de vosotros quién tiene intención de dedicarse a finanzas, pues levantaron la mano, quién tiene la intención de dedicarse a administración, a contabilidad, a fiscal, etcétera, etcétera, y al final preguntó, ¿alguno de vosotros quiere entrar en el departamento comercial de la empresa? Y allí no levantamos la mano, nadie. ¿Por qué? Porque evidentemente sí existe, yo creo que una falta de esa tradición comercial aquí en Extremadura. Pero claro, estamos hablando hoy, en el año 2010, yo voy a cualquiera de las jornadas que organiza fomento de mercados sobre la exportación a China, a Rusia, y aquello está lleno de jóvenes de menos de 30 años que hablan perfectamente inglés y que están dentro de los departamentos de exportación de las empresas. Tony, ¿tendría algún ejemplo concreto, puedes citarlo, en Extremadura de alguien que cree que lo está haciendo realmente bien de cara al exterior, tanto en empresa o producto o algo que haya recibido de sus clientes que digan, pues, me parece que esto es un buen ejemplo que puede arrastrar a los demás. Sí, creo que hay muchos ejemplos y además que ellos están hablando de épocas del 89, 90, y yo creo que en estos últimos cinco años los productos extremeños y ciertas empresas lo están haciendo ya muy bien. Lo que nos hace falta es ese empujón para que salgamos al exterior, para que se nos conozca, para que nuestro jamón esté en boca de todo el mundo, de los de fuera y los extranjeros que valoran muchísimo nuestro producto. En mi pueblo en concreto en Montanche hay una empresa que la participación la mayoría es de japoneses, o sea, están muy interesados en nuestro producto y lo llevan allí y el jamón nuestro vale, pues a lo mejor, ¿qué le voy a decir? 200 euros el kilo y lo pagan o cosa que aquí pues lo están pagando a 50, ¿entiende? Está muy valorado lo que pasa que tenemos que seguir haciendo cosas y yo creo que sí ha habido una evolución en este tiempo y que lo estamos haciendo bien pero claro, no sé quién es el competente para que lo haga, si el fabricante, si los propios extremeños que consumamos productos o quién, pero... ¿Qué les llevó a los japoneses a ir a Montánchez? La fama, la fama de Montánchez. La fama de Montánchez, claro, lógicamente. Ya entramos en el terreno además de las marcas y de la publicidad. Entramos en un terreno que vamos a venir inmediatamente, señor García Plata, porque vamos a hacer una mínima pausa pero es interesante saber Japón en Montánchez como acaba de contar Toni. Volvemos inmediatamente. GESTOS RESPONSABLES Audifon oye, que no nos entiende. Papá, te dije el traje de pana, no de rana. Audifon, abuelo. Y pasó lo del perro. Te dije lavar, no cortar. Abuelo, Audifon. Por eso le hemos traído Audifon. Ahora, seguro que nos oye. Audifon les desea Feliz Navidad. Lo mejor que puedes desear estas Navidades es pasarlas con quien te quiere y Andalucía te quiere. Andalucía, el mejor regalo para la Navidad. Cierra los ojos. Piensa en todo aquello que deseas. Es Navidad. ¡Que me pongo, que me pongo! Imagina que este año cantan ese número, tu número. Que detrás de cada puerta te espera una sorpresa. Imagina comer primeros, segundos y postres para chuparse los dedos y que los Reyes Magos te traen todo lo que pediste. Imagina momentos mágicos, momentos de cine y que cada mañana tu casa se llena de risas. Despierta. Todo lo que imaginas está aquí, en Canal Extremadura. ¡Feliz Navidad! 4.506 Cuando escuchamos sus voces, sabemos que ha llegado la Navidad. Estaremos en Madrid y en distintos puntos de la región para ofrecerte el sorteo extraordinario de la lotería. ¡3 millones! Síguelo en directo mañana a partir de las 9 menos 5 en Canal Extremadura. ¡Cumplimos mil programas! ¡Antonio Granero! ¡Voy a pasar inadvertido! ¡Me cago en! ¡Así no se puede seguir, eh! ¡Hay que abrir la zanja! ¡El Coneo! ¡Canta el bocadillo del niño! ¡A mí de la empresa! ¡Esto es como todo, Antonio! ¡Está bombilla de apaño! ¡No me acuerdo! ¿Dónde dijo que iba a abrir, eh? ¡Ay, Antonio! ¡Qué rinconeo! ¡Ya está bien! ¡Madre, que me parió! ¡El jamón! No sé cómo acabó en la furgoneta. ¡Ostras! ¡En Navidad! ¡En Navidad! ¡Antonio Granero! ¡No te pares de ti! Hemos estado en cada momento, en cada lugar, en los días tristes y en los alegres, con los protagonistas de cada noticia y siempre al lado de la verdad. 2010, un año cargado de acontecimientos, de contrastes, de decisiones, de momentos dulces, críticos y amargos, de grandes avances. Un año de noticias que ahora repasamos para ti. Especial informativo fin de año. Extremadura Noticias, este domingo a las nueve de la noche, en Canal Extremadura. El desafío de Houdini. Diez mil dólares para aquel que desvele las últimas palabras de su madre. Nos creíamos capaces de engañar a cualquiera. Finjo ver a los del otro lado, aunque a veces lo hago realmente. Es usted. Creo que usted es la persona que estaba esperando. Estamos en esto por el dinero, mamá. Gana los diez mil y desaparece. Estamos aquí por el premio gordo. Catherine Zeta Jones, Guy Pearce, el último gran mago. Mañana a las diez menos cuarto, en Canal Extremadura. Comentó en la primera parte, en una de las veces, comentó Doménico, que es un empresario hostelero que está implantado en Extremadura, que estaba aprendiendo algo que el señor Álvarez le había dicho respecto a una de las denominaciones de origen de jamón, en este caso de los pedroches, que no sabía que figuraba como una denominación más. Lo digo porque es verdad que en cada programa sale algo en ecos que nos lleva a aprender cada vez más, con lo cual estamos entusiasmados por la cantidad de gente que ha pasado ya por este plató en estos 150 programas aproximadamente que llevamos. O como concluía en la primera parte de Si Sabemos Vendernos, como concluía Toni, diciendo que los japoneses fueron a Montánchez y además están ya viviendo en Montánchez por su fama. Pues bien, lo digo precisamente porque en el programa de hoy de Productos Extremeños, Si Sabemos Vendernos, hay una serie de ejemplos que hemos empezado a tomar en la primera parte. Y desde luego, aunque sea ya por la noche, pero siempre apetece una buena copa de cava y a lo mejor algún producto tan rico como los bombones de higo de almoharín. El cava extremeño está con la roja. La bodega Larde Barros de Almendralejo ha convertido su vino espumoso en la bebida oficial de la selección española de fútbol. La idea, sin un coste excesivo, ha aumentado las ventas de la empresa. Hoy son más los españoles que quieren brindar con cava extremeño. La idea surge en el seno de la empresa, en un desayuno de trabajo. Contactamos con Santa Mónica Sport, que es la que lleva los derechos de representación de la selección española. En la actualidad, mantuvimos una reunión con ellos, aprobamos un contrato y a partir del día 1 de octubre nos pusimos mano a la obra. En la actualidad pensábamos que íbamos a vender 150 o 200.000 botellas y estamos completamente desbordados, aumentando esas ventas por encima de lo que pensábamos que iba a suceder. Desde Almorín, en la provincia de Cáceres, los inventores del bombón de higo han traspasado fronteras. Con 25 trabajadores, en su mayoría mujeres, el negocio familiar que emprendieron Senador y Felipa llega a más de una veintena de países. Productos La Higuera ha tenido un crecimiento en los dos últimos años de un 70% gracias a la inversión que se ha hecho en un nuevo departamento de exportación. Hemos salido fuera, hemos acudido a ferias internacionales, hemos adecuado nuestro packaging, nuestro envase a los nuevos mercados y de esta manera hemos conseguido estar presentes en 25 países y este último año, por ejemplo, hemos tenido una gran entrada en Estados Unidos de la mano de dos grandes cadenas estadounidenses. Nuestros invitados lo tuvieran como referencia porque David dice una cosa tan sencilla como en un desayuno de trabajo surge una idea innovadora y ya tienen colocada el cava extremeño, de almente dejo, pero extremeño, para La Roja, para la selección española. ¿Qué dice Mónica? Que en dos años a lo mejor ha sido una cuestión de envase, de embalaje, de presentación del producto. Entonces son dos cuestiones a tener en cuenta. Pero además, si están en China saben que comen turrón de castuera, que pueden comer perfectamente en China el turrón de castuera. Se imaginan a lo mejor a Barack Obama o a su familia en la Casa Blanca degustando un foie extremeño, como al igual que lo tienen en los famosos almacenes jarros de Inglaterra, un foie extremeño. Ya hemos hablado del turrón, hemos hablado del foie. También hay otros productos como una mermelada de aceituna, reconozco que no la he probado, pero que está en Estados Unidos, en Canadá, en un montón de países. Por no decir cuando hablamos de otros productos que comentábamos en un principio el granito, pero siempre fue famoso que en Zarzacapilla las mujeres confeccionaran paracaídas, para sistemas de seguridad, chalecos, cascos, en fin. Quiero decir, están un poco escondidos, hemos hecho un vistazo, el equipo le apetecía que recorriéramos un poquito la región extremeña para apostar por esos productos. ¿Qué les ocurre, Toni, a esos productos? Como hemos nombrado el turrón de castuera, la torta que ya salió, bombones de higo. ¿Qué les ocurre? ¿Qué han sabido hacer para que puedan estar hasta incluso un foie en la Casa Blanca? Ahora que dices lo del foie, es interesante ese producto porque yo he tardado mucho tiempo en conseguirlo. Además hay una demanda y hay poco, ¿no? Y sale casi todo al extranjero. Y ya venía gente a mi tienda diciendo que lo había visto en jarros, ¿sabes? Y claro, yo decía, ¿cómo puede ser si aquí nosotros no lo conocemos? Es la fama que ha tenido, la manera de hacerse, porque también se hace de una manera especial. Incluso está ganando a los franceses, que son famosos por el foie. Y entonces no tienen nada que envidiar al foie francés. Y yo creo que eso es realmente lo que le ha llevado a estar donde está. Y hoy en día realmente es difícil encontrarlo, pero también por la escasez que hay. Y es un producto que, ya te digo, a nivel internacional ya lo conocen antes que nosotros. ¿Cree que va en proporción la calidad que tiene con el precio? Sí, sí, sí. Señores, nos acaban de dar una lección de situar un producto en el mercado y bastante desconocido en esta manera. Y además el precio cada vez va subiendo más, ¿eh? Está más demandado, cuesta más encontrarlo y desde luego se lo llevó Obama y vamos, que se lo lleva cualquiera, antes que tenga dinero, claro. Una cosa, me vas a disculpar, una cosa es idea genial en un momento oportuno y otra cosa es el mercadeo, es el marketing. El marketing es posicionar un producto en el mercado de tal forma que la marca vale más que toda la fabricación. Normalmente, actualmente, cuando se valora una empresa es por sus ventas, no por sus instalaciones. Y las ventas, quien las da es el reconocimiento de marca y la proximidad a la marca. En mi caso, conozco, obviamente, en Madrid, lo que estamos hablando son medidas puntuales, de productos puntuales, incluso en el caso del Cava, en momentos puntuales, como son los de Navidad. Está todo el año. Hay un proceso que a mí detesto muchas veces en Extremadura, en estas autocomplacencias, que ante una noticia de este tipo, es que estamos... No, mire usted, lo que estamos es en el día a día gastando hasta el pueblo de al lado la dimensión de tus productos. Y tú tienes un Madrid apetecible o accesible. Hacerse con esos mercados es importante. Y día a día. Porque a mí me vas a disculpar porque a veces el empresario extremeño, con el tema de las bonificaciones empresariales o la presencia de las entidades públicas que no son empresarios, más de una ocasión te encuentras que están más proclives a la venta de sus producciones que al estabular sus producciones durante el ejercicio para estar manteniendo unos mercados. Y eso se consigue con el tiempo, con el mercado, con la distribución, con el almacenamiento, con el packaging, con la vestidura, todo un proceso de situación de productos. Yo creo, en los apuntes un poco que me había ya... Y lo que decía la segunda chica, lo del packaging, lo de la imagen, es fundamental, fundamental. Sea un rollo de papel higiénico como un cálculo. Hoy en día vive un mundo de imagen y todo eso es muy importante. Nosotros hemos visto, bueno, también porque mi compañero es un diseñador gráfico, nosotros venimos del mundo de la moda, estamos acostumbrados al tema de la imagen, del etiquetado y todo. Vemos que a veces hay productos, especialmente en los vinos, donde la botella es absolutamente obsoleta, arcaica y la etiqueta ni hablar. Entonces dentro puede haber el mejor caldo del mundo, pero echa para atrás a quien no conoce el vino. Dice, no, no me apetece probar este vino. Y eso es importante. Y aquí en Extremadura, en este aspecto, son muy conservadores. O no han entendido el valor que tiene realmente esto para vender, luego para abrir mercados, no es solo la calidad y el precio. Es muy importante la imagen. La imagen, la accesibilidad a la situación. Mira, antes te comentaba el mundo de los extremeños en el exterior, que son grandes introductores de los productos extremeños. Más de una vez nosotros estamos acostumbrados que productores hayan vendido sus cosechas o sus vinos a ciertos tipos de establecimientos de allí. Y allí se han quedado y que luego que la venda quien lo ha comprado. Porque cobertura, cobertura publicitaria de estructuras de arropar para que tirar ese producto hacia afuera no te lo realizan. Y tú tienes, en el caso italiano, con el tema de los aceites, cuando tú sabes perfectamente que un ferrucci se hace cargo de los aceites a la hora de comercialización mundial. Estamos hablando de dimensiones. Pero es que nosotros en nuestra tierra tenemos que saber, Extremadura, qué es lo que tiene que vender. Como Extremadura, como paraguas. Y luego cada uno de sus productos, desde el turismo a la cultura, al granito, a lo que quiera, la situación próxima. Porque, perdón un momento, la torta de Alcázar no hace falta saber dónde está. Lo importante es que saber que está buena. Perdón, señor García Plata, es que también le quería comentar al señor Álvarez, es que introdujo, Toni, una cuestión que era lo del FUA. Me llamó la atención porque incluso dice que no, es verdad que a lo mejor no lo conocemos. No tienen que ser todos conocidos. Hay un producto que va al exterior y no tiene por qué a la fuerza, porque hablamos de la torta de Alcázar, de las cerezas, por cierto. Que no se nos enfaden en el jersey, que las cerezas no han salido, pero sí han salido en imágenes y además siempre está en nuestro pensamiento. El aceite. ¿Cabe la posibilidad, a lo mejor es que estas nuevas generaciones tienen mucha prisa, ¿cabe la posibilidad de productos que tengan una dimensión fuera distinta a la que tengan que tener aquí dentro? Claro, efectivamente. Yo creo que dentro de un mercado global como el que tenemos ahora mismo, es perfectamente posible que ciertas empresas marquen como mercados objetivos algunos que están tremendamente alejados del nuestro. Es cierto que lo normal en una empresa es que inicie su expansión de una manera próxima dentro de su entorno y que sea el desarrollo normal el que vaya haciendo que cada vez crezca. Pero hoy en día, con los medios de comunicación que hay, con las posibilidades que ofrece Internet, las nuevas tecnologías, las redes sociales, etcétera, etcétera, ya esa cercanía no se mide en kilómetros. Entonces, bueno, pues esto que estáis comentando del paté de Sousa, efectivamente yo creo que se engloba dentro de ese tema, ¿no? Y ya aprovecho la intervención para introducir un elemento que es muy importante. ¿Cuál es el valor fundamental de ese foie? La diferenciación. Entonces, claro, yo creo que es una de nuestras obligaciones poner en valor esa diferenciación para determinados productos en los que sí podemos hacer. Determinados productos calificados como estrellas, aunque sé que el señor García Plata no está muy de acuerdo en calificar a un producto de estrella. Pero bueno, vamos a ello porque tenemos poquísimo tiempo. Vamos a darle la palabra a esos ciudadanos encantadores que están en la calle y siempre que va el equipo de ecos prestan, se prestan a contestar. Venimos inmediatamente, les advierto que tenemos muy poco tiempo para concluir esta noche. Veamos a ver qué dicen de productos estrellas. El jamón. Hombre, porque está que eso no hay que lo aguante, está buenísimo. De pata negra puro, tú me dirás a mí. Tortas del casar, los embutidos, no sé, la cachuela. Tenemos cosas riquísimas. En cuestión de chacina yo creo que tenemos cosas muy buenas, muy buenas. O chorizo, o el lomo. Bueno, y el aceite también, de aquí, de Extremadura, el aceite es la mejor también. Desde luego creo que el jamón y todo lo que vienen a ser los embutidos del cerdo, creo que puede ser el producto estrella de Extremadura. Pero también hay otras muchas cosas que ya te digo, que no se conocen tanto y también son muy buenas. Vamos a poner el jamón, que es el producto estrella y ya está un buen jamón de bellota ibérico y para de contar. El jamón, lógicamente. La fruta, ¿eh? Tenemos unos buenos melocotones. Sin lugar a dudas que tiene cuatro patas y se aprovechan hasta atrás más que hasta delante el jamón. Casi que nos queda solo para decir producto estrella. El que quieran, el que... Bueno, usted habló antes de tres factores que no tenían que ver con la alimentación y yo encantada de la vida. Es que la verdad es que quería rematarte de que los mercados son muy simples. Conocida la necesidad, ir con el producto y teniendo el producto crear la necesidad. No existen más reglas. Y para mí, te decía que no estoy en el producto estrella. Porque entra dentro del contexto extremeño de la autocomplacencia. No hay por qué ser estrella. Hay que ser oportuno y adecuado. Para mí el producto estrella de Extremadura es la originalidad. Una cosa a tener en cuenta, una cuestión, señor García Plata, a tener en cuenta. Domenico, ¿producto estrella? ¿Producto estrella? Pues sinceramente no me gusta... porque decir el jamón me parece reductivo. También los vinos son producto estrella. El aceite de oliva son producto estrella. La torta de casar y la torta de barros, pues para mí son producto estrella porque son diferenciales. Como dijo él antes también, es muy importante eso. Para poder también vender y también saber apreciar el extremeño. Lo que tiene es importante porque en ciertos casos los veo hasta chauvinistas. Yo creo que para apreciar mejor lo que hay fuera y saber poder vender es conocer lo tuyo y lo de fuera y identificar los elementos diferenciantes. Experimente, por ejemplo, una cosa como el vino. Un último inciso. Cuando he traído vino extremeño en Italia a restauradores, gourmets, familias, amigos, pues se han quedado sorprendidos. Se han quedado sorprendidos. Y no porque no tenemos ni vino malo ni vino bueno. Tenemos vino también en Italia, lo sabréis supongo. Y sin embargo, pues cuando lo pruebas se queda sorprendido y les gusta. Sin embargo, no encontrarás jamás un vino extremeño en ningún sitio de Italia en la venta. Señor Álvarez. Yo tampoco quiero decir un producto. Quiero transmitir tal vez como producto estrella un concepto que es el de potencialidad. Efectivamente, creo que tenemos muchas cosas pendientes, que hay mucho que mejorar. Pero pongamos el énfasis en lo que hemos conseguido y en esa potencialidad que creo que con el tiempo nos hará situarnos en el sitio en el que nos merecemos. Se ha avanzado mucho. Tenemos que seguir avanzando y ahí es donde tenemos que dedicar nuestro esfuerzo. ¿Cómo recogemos las mimbres con la originalidad, el colocar los productos, la potencialidad para que nos lo den una buena cesta nuestra principal empresaria de esta noche aquí? ¿Cómo nos lo ponemos en una cesta? ¿Cuál es el producto estrella o cómo lo recogemos ya? Yo quisiera que todos los productos que se hacen en Extremadura o que se cultivan o que se comercializan sean productos estrellas. O sea, el jamón, la torta, mieles, mermeladas, vinos, el foie que hemos dicho, los bombones, dulces. Es que tenemos una amplia gama. Tenemos mucho. La ternera, que no hemos hablado, el cordero. Y para contener todos esos productos hay una cesta. Espero que en el Gasco hay un señor encantador, Cristino, que hace unas cestas de mimbre preciosas precisamente para contener todos esos productos y su comercialización. Señores, muchísimas gracias. Señora, muchísimas gracias por estar esta noche aquí. A todos ustedes, por supuesto, les vamos a desear salud, felicidad, los mejores deseos, éxitos, porque nos vamos a volver a ver, pero va a ser el 11 de enero. En este par de semanas, todo el equipo les desea que sean muy felices, que promocionemos Extremadura y nuestros productos, que también se lo merecen para que en un próximo programa, pues a lo mejor Domérico venga a decirnos que en Italia ya se conocen mucho mejor los productos extremeños como en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias por seguirnos a lo largo de este año y un cariñoso abrazo y un recuerdo muy especial a todos los invitados que han pasado por Ecos. Gracias a ellos, ustedes pueden tener este producto extremeño. Buenas noches, felices fiestas y que sean también muy felices para el año que viene. Gracias. 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 Gracias.